Quizás un poco sorprendente, ¿no? Porque contra Suecia todo indicaba que o ganarían o empatarían y serían primeros de grupo y la sorpresa fue la derrota. Probablemente les faltó algo de tensión, pero eso yo creo que revela muy bien cuáles son las dos caras de Francia. Por un lado, mucho talento, sobre todo en ataque, mucha voluntad de jugar el balón, yo creo que esta Francia de Laurent Blanc quiere ser muy española y por el otro, un equipo al que quizás este torneo le llegue todavía un poco pronto, que está en construcción, que es muy joven, con el Snarri, con el propio Benzema, quizás Ribery es el superviviente junto con Malouda, creo, y Ebrard de esa otra Francia, incluso de la que eliminó a España en Hannover, en el Mundial de Alemania, pero el resto es todavía un equipo tierno, tiene esas dos caras y dependiendo de la que muestre, pues para España será más o menos problemático. Yo creo que sí, pero el otro día, por ejemplo, le pregunté a Vicente del Bosque sobre eso y él dice que prefiere que se defiendan y que, no sé, creo que a España van a ir a los equipos que le quieren ganar y que le dejan espacio y que haya alternativas en el juego. Simplemente habrá que defender mejor un personaje que yo conocí como jugador cuando él estuvo en el Barcelona, inteligente, metódico y con una idea clara de lo que quiere para la nueva Francia. A mí me parece no solo un seleccionador, sino que es una especie de director técnico interesante para la Federación Francesa y que espero y celebro que el proyecto que tiene ahora llegue a un puerto más allá de esta Eurocopa, que no sea a costa de ganar a España, pero seguramente en el Mundial de Brasil vamos a ver una Francia que es la actual más cuajada y todavía mucho más mejorada. Me supo muy mal esta polémica que hubo sobre el asunto del racismo o el no racismo por la propuesta que hizo de crear unos cupos que protegieran al jugador blanco en la fase de formación, que yo creo, por lo que sé, que tenía simplemente una intención técnica, que era que en las selecciones que se hacen en categorías inferiores, muy primadas por el rendimiento físico de los jugadores, pues evidentemente los chicos negros llegan un poco ahí ya más formados que los blancos y él lo que quiere es no perder esas variables que le pueden ofrecer esos jugadores descartados cuando verdaderamente cumplen su desarrollo y por esto lo propuso. En realidad había una voluntad de que esos iniestas a lo mejor no se pierdan en las primeras selecciones, en las que todavía son más débiles y que pueda llegar eso a complementar en riqueza los recursos que tenga la selección francesa en el futuro. Yo apuesto por entrenadores como él y creo que si no pasa una catástrofe, que aquí ya no va a suceder porque están en cuartos, espero que no tenga éxito contra España, pero espero que sí lo tenga. Yo creo que sí, ha sido primera de grupo, ha empatado con Italia en un partido que hizo lo más difícil que se puede hacer con Italia, que es igual al resultado. Lo único que le está pasando a España es que si en la Eurocopa de 2008 sorprendió y en el Mundial de 2010 supo sufrir, ahora le toca exprimir su perfil más competitivo y probablemente buscar alternativas. El otro día escuché que Elizarazu, ex internacional francés, campeón del mundo, campeón de Europa, decía que España necesita buscar algunas cosas más, que la están estudiando mucho, que están sabiendo cómo contrarrestarla y yo creo que la búsqueda de alternativas es lo que corresponde al seleccionador, ya tenemos jugadores como Navas, como Fernando Llorente que las ofrecen, pero quizás hay que dar una pequeña vueltecita sin variar el estilo y para saber jugar esos partidos que van a ser más difíciles. Yo creo que eso va a ser menos complicado ahora que antes, que la complicación va a venir por el poder de los rivales.